AMLO confirma que demandará al abogado de García Luna. El mandatario de México, Andrés Manuel López Obrador, confirmó que demandará al abogado de Genaro García Luna, César de Castro. Agregó que está a la espera de que sus asesores le informen los pasos a seguir y donde se interpondrá el recurso contra el abogado García Luna. Asimismo, aseguró que le parece extraño que él haya sido el único señalado. Sin embargo, prometió que cuando tenga más información, la dará a conocer en la mañanera.